¿Cómo se transforma en el software? Nace hace 24 años una compañía colombiana que hoy está exportando software y que en definitiva se convierte en toda una posibilidad de transformar organizaciones, transformar la vida de las personas, ese es su lema, esa es su propuesta de valor y hoy nos acompaña Elsa Nidia Bustamante, ella es la gerente regional para Medellín y Eje Cafetero, pues bienvenida a Negocios, que bueno tenerla acá Elsa. Gracias Paola, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este espacio. Elsa, hace 24 años recordemos cómo era el tema del software aquí en Colombia, usted en ese momento todavía no estaba en Digitalware, Digital estaba naciendo, pero estaba en una compañía muy grande además en Cadenalco y esa experiencia que se vive al interior de esta organización que hoy usted la utiliza, la se apropia de ella para hacer ese acompañamiento a los clientes. Bueno, una experiencia bien interesante Paola, dado que en esa época las empresas de grandes superficies como Cadenalco fueron pioneras en todos los procesos de retail y en todo el tema de trazabilidad de los mismos procesos. Ya venían con software que no era nacional, sino que el software que se adquiría acá en Colombia era de países como México o Estados Unidos, inclusive también de Alemania y se empezaron a hacer los primeros procesos para los usuarios finales, donde había un cambio grande, inclusive no existía la gestión del cambio para las personas que iban a hacer la interfaz del usuario a través de sus pantallas. Cada uno de los usuarios se empezaron a empoderar y a entender por qué era interesante tener nuevos sistemas de información que agilizaran sus procesos y que además les permitirán a los empresarios a empezar a generar más ganancias y rentabilidad en todos sus productos. También fuimos peoneros en ese momento en todo el tema de código de barras, unos proyectos muy interesantes, en esa época nos tocaba yo creo que trasnochar muchísimo a los ingenieros de sistemas, hoy día se ha mejorado tanto el software, entonces como el cambio entre esa época y hoy día, 24 años después, es notorio porque los ingenieros de sistemas de hoy día tienen una cantidad de herramientas que a nosotros que a nosotros nos tocó hacerlas para que ellos con esas herramientas puedan hoy día agilizar en hacer un desarrollo muy rápido, en esa época era muy diferente, pero son experiencias muy bonitas y que hoy día las podemos contar a los nuevos ingenieros de sistemas a nivel de acá, de Colombia y a nivel mundial. El software toca un tema muy interesante y es el tema de la gestión del cambio, como cuando se va a implantar, a implementar un sistema como estos al interior de una organización, es fundamental ese tema de sensibilización y de acompañamiento para que se vea realmente el aporte a la compañía y al proceso mismo, porque cuando hay personas que de pronto llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, de la misma manera, así sea en una tabla de Excel, al hacer un cambio, entendiendo que es un software que realmente les va a arrojar muchísima más información, más posibilidad de análisis, aún se resisten. ¿Cómo es ese conocimiento que desde Digitalware, durante estos 24 años, acompañando tantos clientes, han venido alcanzando? Bueno, dado que nosotros tenemos una solución que se llama Cactus y que tiene todo el proceso de trazabilidad también de gestión humana, se hace un acompañamiento a las empresas y con sus psicólogas o trabajadoras sociales, se hacen unos grupos de trabajo donde se socializa al personal de la organización para que ellos entiendan por qué vamos a cambiar, qué es para que se mejore la calidad de su vida de ellos, tanto a nivel interno de la organización como a nivel familiar, porque van a tener más tiempo de acompañar a sus familias si tienen el sistema de información implantado. Entonces, es un proceso que no es fácil, o sea, la verdad, yo pienso que las personas que son muy jóvenes, que están, exilan entre 20 a 30 años, son personas que son muy fáciles de que adquieran ese cambio, pero hay personas que son ya de una edad mayor que es más difícil que acepten ese cambio. Entonces, ahí es donde entran sus psicólogas, empiezan a hacer todo ese análisis, sientan con las personas, les muestran las bondades que la solución tiene y que les van a ayudar a ellas a agilizar sus procesos, a conocer su gente, a ver cómo es que podemos hacer los procesos bien y que nos salgan todas las soluciones, perdón, las soluciones del producto como tal, que nos salgan bien para que cada uno tenga un buen resultado a nivel personal y a nivel empresarial. Y más en este momento, cuando tenemos al interior de las organizaciones cuatro generaciones, hablamos de los tradicionalistas, los baby boomers, cómo tenemos entonces también los millennials, en fin, cómo todo se va cruzando de tal manera que permite los X entender que hay todo un mundo, nos relacionamos distinto, entendemos los sistemas de información y comunicación de una manera distinta, pero que en definitiva sabemos que ayudan a nuestra labor en el día a día. ¿Cómo es ese acompañamiento desde el Gobierno Nacional como compañía que es creada en Colombia y que actualmente está exportando? Sé que ya han tenido incluso algunos reconocimientos desde el Gobierno, ¿no? Bueno, sí. Nuestro presidente, Jorge Camilo Bernal, nos apoya mucho en todo el tema a nivel nacional con el Ministerio de las TIC, donde nosotros somos apalancadores de nuevas tecnologías y donde apoyamos a pequeños empresarios a que conozcan cómo es el mundo de TI, cómo son sus integraciones, cómo podemos nosotros, como marca país que tenemos y representamos nosotros como DigitalWeb, cómo podemos hacer que todos nos sensibilicemos y manejemos a nivel nacional nuestros propios productos, desde el análisis, el diseño, toda la parte del desarrollo del software y con una tecnología de punta, obviamente, para toda la parte de desarrollo y apalancar los modelos nuevos de los ingenieros que quieren montar su propia compañía. Esto con el fin de que Colombia se vuelva una empresa exportadora del servicio de software a nivel mundial. ¿Qué pasa en otros países como Estados Unidos o como Alemania que ellos exportan sus servicios de soluciones hace muchísimos años y ellos con ese dinero invierten en todo lo que son carreteras, en toda la parte de salud y esto? Entonces, sería nosotros también hacer esa misma relación acá en Colombia para que todos nos sensibilicemos de ese mismo tema y poder nosotros mejorar al interior de Colombia este tema de lo que es salud, que todos sabemos que es un cuello botella hoy día y que si nosotros podemos aportarle al país a nivel empresarial para que nos queden a nosotros unas ganancias en el país, entonces podamos crecer también a nivel de toda la comunidad porque esto es compromiso social, pienso yo. Hay un tema bien interesante y es que nosotros desarrollamos software. ¿Cuál es la diferencia entre casa de software y fábrica de software? Bueno, la casa de software es las empresas que nacen con un producto y la misma casa de software es la que se encarga de montar el requerimiento, como decir, lo que es, ¿qué necesito yo para liquidar una nómina? ¿Qué necesito yo para montar un proceso en gestión humana, en evaluación de desempeño? Entonces, hacemos todo ese análisis, montamos nuestro diseño y hacemos el desarrollo con unos ingenieros de sistemas bajo unas metodologías que son como Scrum u otras metodologías que ya se venían trabajando anteriormente. Según la tecnología de punta, como lo trabajamos hoy día, es a través de metodologías Scrum, que son metodologías ágiles y la casa de software hace el producto y la misma casa de software lo distribuye y lo implanta. Ese es como el objetivo desde que nace la parte del producto. La parte de lo que es el desarrollo de software como fábrica son las empresas que ofrecen el servicio de desarrollo, ponen un grupo de ingenieros a hacer el desarrollo a la medida para una empresa que lo solicite. Termina el desarrollo, hace el entregable y después de pronto, si le piden para soporte, lo realiza. Ese es el diferenciador. Digitalware es una compañía que se enmarca entre casa de software. Esa es la compañía. Y tenemos tres software. Cactus, que es de nómina de gestión humana. Seven, que es el producto de toda la parte de los procesos de ERP. Y es donde nosotros tenemos enmarcado todo el proceso de la trazabilidad en una compañía. Y se hace a través, tiene embebido todo el proceso de Business Process Manager, donde todas las empresas pueden montar sus procesos embebidos desde que nace la implantación. Elsa, de la manera más fácil, expliquemos en ese lenguaje TI cómo estos dos productos que ustedes tienen, como lo es Seven y Hospital, ¿ayudan en una organización? Lo ayudan a potencializar de la siguiente forma. El ERP tiene un proceso embebido que es donde se monta el flujo, el proceso de cada uno de los requerimientos que tiene, por decir, alguna planta de producción. Entonces, se va haciendo el paso a paso de esos requisitos para que cada una de las áreas que están contempladas dentro de su mismo proceso, van dando las autorizaciones para que le den continuidad al producto. Y finalmente ya se cierra con la entrega de un producto a inventarios, pero todo ha pasado por una traza del proceso. Adicional, puede aplicar a una empresa de servicios, también como una empresa manufacturera. En servicios, por ejemplo, el Hospital es una aplicación que puede integrarse con Seven, donde ahí se manejan las historias clínicas, pero finalmente todo el tema del proceso clínico va a una contabilidad. Entonces, Seven y Hospital tienen esa similitud en el ERP, en toda la parte de la traza contable y financiera para sacar los resultados y estados financieros de una compañía. Fundamental entonces que los gerentes se metan en ese detalle de cuál es el software que están utilizando en su compañía y si realmente les está ayudando a ser más productivos, más rentables, está ayudando al clima laboral, generando que las personas usen esa herramienta y que la usen de una manera mucho más fácil. Estos negocios, muchas gracias Elsa por su compañía. Con mucho gusto, Paola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!